El agua del mar, la brisa marina y la playa en general ofrece cuantiosos beneficios en la salud. Sus virtudes van desde beneficios musculares, articulares, cutáneos e incluso psicológicos. Un compendio de razones por las cuales se convierte en un hábito perfecto para personas mayores. Este colectivo encuentra en el servicio que ofrece Cruz Roja para personas con movilidad reducida la única manera de poder disfrutar en la playa y además cuidar su salud. Pues simplemente vienen aquí, se apuntan a una lista que tengo yo y un turno de llegada. Cuando llegan, pues cuando van viniendo, vamos entrando. Hay dos tipos de baño diferentes, unos que los entramos y nos quedamos con ellos en silla y otros que bajan de la silla pueden estar nadando el tiempo que ellos quieran y cuando quieran salir vamos a por ellos. El baño adaptado tiene beneficios para personas mayores como fortalecer la musculatura de las piernas, la ayuda a la circulación, el contraste del frío caliente, el agua, en general les va muy bien. Así tienen la oportunidad aquí de poder bañarse de manera más segura. Es habitual que las personas mayores padezcan algún tipo de enfermedad crónica como la artritis, osteoporosis, diabetes o hipertensión, entre otras. Por ello el contacto con la playa puede ayudar a disminuir esas molestias. Pero las consecuencias terapéuticas van más allá de lo físico. Existe también un gran componente psicológico que repercute directamente en su bienestar. Genial, responden muy bien porque hay veces que vienen incluso de Valencia, que no conocen el puesto, que lo acaban de conocer y para ellos es que es una maravilla porque hay veces que tan cerca lo tienen y no pueden tocar el agua porque no pueden acceder a ella. Entonces cuando conocen el servicio están encantados. Pues el baño adaptado es lo que les viene muy bien para conocer a gente nueva, solacializarse con los demás, un poco así, tener vida fuera de lo que están acostumbrados a ellos. Los bañistas suelen repetir año tras año. Hace 20 años, 3 veces por semana, yo le mejoré y viene por los huesos de la mía y no me cojí porque me mejoro me da vida. Con la protección solar adecuada y la ayuda de los voluntarios de este servicio de la Cruz Roja, solo queda darse un baño, refrescarse y lo más importante, cuidar de la salud en un entorno agradable y divertido. Gracias.